Ganamos el primer recurso ante el Tribunal Estatal Electoral, en donde dice que nosotros no somos responsables o incurrimos en actos anticipados de campaña. Después de esto, el 29 de abril, el 1 de mayo, lo mandan a la sala regional y acaba de dar un fallo la sala regional y dice que se mande de nuevo al Tribunal Estatal para que dicte una sentencia. Pero este tema no ha terminado y tan no es definitorio o definitivo en este momento, que nosotros todavía tenemos la posibilidad, y así lo estamos haciendo conforme lo marca la ley, de irnos a la sala superior.